Si solo me entiendes a ti con vos Y hablar, ya no puedo parar Me lo voy a invitar, que es que soy acá Abo lanzarle el mar, abo lanzarle el mar Abo lanzarle el mar, abo lanzarle el mar A la hora que nace no diez de mar El sol se corte y vuelva a que te va Y la noche atrasa con su buena tal Y ahora ya no puedo parar, dejamos de quitar ¡Vamos a lanzar el mar!